oye, ¿esta no la he hecho yo po? ¿esta? ¿esta no la he hecho? ¿gámos esta? ¡Noooo! me ha matado ese pájaro jajajaja a muradään mira, catacumbas de K.Elite mira, deja descansar, te demuestro donde es Acá descansar A ver, catacombas de Kaeli Están acá Yo bajé por aquí Por ese punto Banco del Pantano Sur de Ahí, mira Bajé por aquí Bajé por acá Y por esta área van a llegar Después estaría aquí Por este camión Tu, 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 tu Ahí Ya ¿Vamos qué? Exploremos Podredumbre Podredumbre No puede faltar Por qué me estoy ¿Por qué me sigue subiendo? ¿Por qué me sigue subiendo A la podredumbre? Mira, me sigue ¿Por qué me sigue subiendo? Ya, ya Ya sé que ahí hay tres Enemigos, así que Perfectamente Los puedo pasar de largo Agarro ese Sin nada ¿Para qué vamos a calentar la cabeza? ¡Eh! Oye, ¿qué te va? Oh Eso Dire Tumba Tan, 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 tan A ver Asómate, asómate Allá Hay un camino para allá A ver Hay un camino para allá Oh Y ese güey ¿De dónde salió? No La madre, güey Venga Venga, venga para acá Inventario Acá no hay nada Acá no hay nada, güey O sea, que para acá es la cosa Pensé que había una puerta allá o algo Pum, 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 pum Llega lejos Llega lejos con la nube tóxica No lejos va a tirar Una más, una más Bien Dale, lejos va a tirar Ahí acá Liro Nada más, güey Nada más Nada útil Nada hace de nada A ver A ver acá Ah, mira Ahí está Recuerda, Tim, casi me ocurrió O sea, deja que se me pase un poco El El efecto Está bien ¿Qué? Me parece que es permanente, güey Ahí Ya Apliquemos Enemigo al toque Nada de cosa Espérate Aplico a esa Aplico a esa Llamo a los perrunos Vamos Dependiendo que encien todos acaso A todos los matas hoy Oh, me chupatea Oh Rayos Me mató Me mató de dos golpes, güey No Saca de marido Llamo a los perros Na, 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 na Oh 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 Vamos Vamos Oh Me mató No me mató Ja, ja, ja Toma Toma Ceniza de aparentena de la podredumbre Ya Bien hecho Bien hecho Te Preguencia Aimee Sol No 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 Gracias.